Horacio, nosotros teníamos intención de hacer una larga entrevista, pero... ¿Querés que te haga una pregunta o que vos elijas el tema fundamental? No, no, pregúntame vos, te pido que me pregunte a vos. Bueno, te pregunto. No de ahora, de hace años y años, lo que los liberales y los neoliberales vienen diciendo que el origen de todos los males es el déficit fiscal. Yo pregunto, antes de entrar en concreto de lo que pasa acá en la Argentina, si es tan malo el déficit fiscal, ¿por qué la mayoría de los países del mundo y la mayoría del tiempo tienen déficit fiscal? Incluso la Unión Europea, cuando se constituyó la Unión Europea, le dejaba tener un 3% de déficit fiscal a los países miembros. ¿Qué nos podés aclarar de esto? Bueno, primeramente, macroeconómicamente, lo que es un déficit fiscal es una compra mayor del Estado, beneficia todo el aparato productivo de ese país, porque pueden vender un 3% más del Producto Bruto al propio Estado. O sea, de punto de vista de la definición económica, de punto de vista de la demanda efectiva, es importantísimo crecer con el déficit fiscal. El déficit fiscal es una forma de crecer económicamente, porque las empresas producen, todos trabajamos y producimos más, un 3% más del Producto Bruto para que el Estado lo consuma. Después, como el Estado lo paga, es otra historia. Pero en primer lugar, te garantizas una demanda sostenida del Producto Bruto interno. Te demanda trabajo y te demanda producción. Ese déficit fiscal tan que ponen los neoclásicos, como ni siquiera son economistas clásicos, los economistas clásicos no te habían planteado este problema. Los economistas neoclásicos ponen el asiento acá, ¿por qué? Porque evidentemente es lo que estamos diciendo, vos hacés crecer el producto cuando crece la demanda estatal. Y ellos lo que no quieren es que el Estado demande nada. Ellos quieren que toda la lógica de acumulación sea vía mercado. Mercado es el nombre eufemístico que tienen 5 o 6 dueños de todo. En la Argentina están cartelizados todos los mercados. Pensá en el mercado del alimento. Desde el azúcar, hierba, tomates. 20 empresas le harían en algún lado. Sí, son pocas empresas. Pongo todo de acuerdo. Aparte se comercializan por grandes supermercados. O sea, existe una cofradía de grandes empresarios. Pero peor en los insumos de esos difundidos, en el acero, en el cemento, en el aluminio. Todo tiene nombre en el combustible. ¿Cuántas son las empresas que venden combustible a la población? Que le venden directamente nada o gasoil a la población. Son cuatro grandes empresas. Hay algunas más marginales, pero las cuatro grandes son Shell, que es inglesa. Para América Análisis, que el 60% le pertenece a la Virgin Petroleum, que es inglesa. Y el 40% le pertenece a la familia Wigroni. Y PF, que el 51% es estatal. Pero, por ejemplo, BlackRock tiene el 6% de ese capital. Y, por último, Puma, que pertenece a la familia Gots. O sea, 6, vos tenés 4 o 5 grandes. En el cliente caso, como tú tenés 4 grandes. Puedes decir, una o dos más, depende de las provincias. Pero son, en realidad, son distribuidoras que tienen terminal. Por ejemplo, la gran mayoría tienen terminal en la refinería de Shell, en la refinería de PF, en la refinería de Action. Entonces, esto de que los mercados... Los mercados tienen nombre de apellido. Entonces, lo que quieren ellos, es cuando hablan sobre el déficit fiscal, es que el Estado no participe, no planifique, no consuma, no haga nada, y que todo lo define el mercado. ¿Para qué? Para poder fijar los precios. Lo que está haciendo... No, no, termina, termina. Lo que está haciendo Javier Millet es eso. Javier Millet dice, no, que los mercados se autorregulan. Los mercados se autorregulan y, pues, vete lo que está haciendo. Se está endeudando a vos, a mí, a todos los que me están escuchando. Nosotros te endeudando, no sabemos ni siquiera la cifra. Porque ellos dejaron trascender que eran 37.000 millones de dólares. Pero no sabemos que eran 37.000 millones de dólares. Pero no sabemos, porque la Cámara Argentina y Norteamericana dicen que son 56.000 millones de dólares de importaciones que permitió el gobierno anterior, autorizó el gobierno anterior, autorizó importar y no los pagó. Entonces ellos dicen, no, le debo plata a mi proveedor. ¿Quién es el proveedor de Shell? ¿Royal Shell de Inglaterra? ¿Quién es el proveedor de Toyota? ¿Quién es el proveedor de Ford? ¿Quién es el proveedor de Migor? ¿Quién es el proveedor de Rubén Charnajo, que son grandes encambladores sin tierra de fuego, Migor, o sea, Nicolás Caputo, el primo de Luis Toto Caputo, el actual ministro de Economía, se beneficia a sí mismo, le beneficia a la familia. Y esa deuda que tiene el Estado, que le permite importar, que es en dólares, devaluaron, nos pasan ese dólar devaluado a 838 pesos, a vos, a mí, a todos los que están escuchando. No es que los mercados se autorregulan, ¿y cómo se pueden deudar ellos? Son privados, porque Virgor y Germajó, que arman aparatos electrónicos, celulares, televisores, etc., etc., las máquinas de calcular, máquinas de escribir, PC, como se llaman, todos los consumos importados, y los pagamos vos, yo, y todos los que nos están escuchando en este momento. Esto es una aberración, y esto es lo que permite, lo que ya manito, la lógica del mercado. Bueno, estás explicando el origen del déficit fiscal. Concretamente, ¿cómo se origina el déficit fiscal de Argentina hoy? Básicamente porque Macri bajó los impuestos. Nosotros no teníamos importante déficit fiscal cuando se fue a Argentina para un bequimio. Pese a que se hacían obras públicas, 5% del Producto Bruto eran obras públicas, se hacían importantes obras públicas, planes de vivienda, represas, caminos, se hicieron importantes obras públicas, pese a que se hicieron importantes obras públicas, que por definición no lo tenían que pagar una sola generación. Vos estás haciendo una represa, la tienen que pagar por lo menos 5 o 6 generaciones, que generación cada 15 años. Bueno, sin embargo, pese a que se hicieron obras públicas por un 5% del PBI en promedio, en realidad más, pero en promedio un 5%, sin embargo, no había... ¿Qué pasó? Macri disminuyó los impuestos, cambió las retenciones, la pagaba el sector externo. Para ese genio que fue Néstor Kirchner, un genio de las finanzas, financiaba la obra pública, toda la obra pública con las retenciones. Lo que cobraba la retención era lo que utilizaba para hacer obras públicas. Vino Macri para beneficiar al sector del campo, no solamente evaluó, sino que le sacó la retención, le sacó, le sacó, le dejó en la soja, pero le sacó a casi todo el mundo y le sacó en la retención. Después la tuvo que subir y después en el gobierno de él. Pero igualmente no se hace la mitad, la alícuota de retención, la tasa de retención. Ahora, que evaluaron, pusieron retención del 15% para todo. Hay que ver si los productores agropecuarios aceptan. Le pusieron 30% a la soja. Ahora, este gobierno de mi ley, le vuelve a restablecer, pero todo el gobierno de Macri y del inútil de Alberto Pardón tuvieron la mitad o menos de derecho de exportación, que son las retenciones, que el gobierno de los Kirchner. O sea, los Kirchner financiaron su obra pública con retención. Y era 5% del producto. Y acá no llega ni siquiera a ser 2% del producto. Ahora con la sequía, menos. Este año, menos. Estoy tomando 20, 20, 20, 21 y 20, 22. Porque el 20, 23 con la sequía no llega al 1%. No llega al 1% por la sequía los derechos de exportación. La última pregunta, Horacio, porque sé que estás comprometido, que estás apurado. ¿Qué tiene que ver el pago de la deuda, de los intereses y de capital de la deuda con el déficit fiscal y con la inflación? Por supuesto. En nosotros, siempre la de un déficit fiscal y se refiere al déficit primario, que es el operativo, no al déficit secundario. Este año, 20, 23, el déficit fiscal primario termina en torno al 2% del producto bruto. Pero el pago de los intereses y de la deuda va a superar el 3% del producto. O sea, que el mayor déficit fiscal es el pago de los intereses y de la deuda y todavía no estamos pagando capital. Todavía no estamos... A partir del segundo semestre del año 20, 24, vamos a tener que empezar la corteza capital. Con lo cual, en vez de ser el 3%, va a ser arriba del 4% del producto. Nosotros tenemos un producto de 480 mil millones de dólares. O sea, que estamos hablando de 18 mil millones de dólares para pagar las 18 mil millones de dólares que nos privamos los argentinos de consumir, de invertir, de vivir, para pagar una deuda externa que no benefició al pueblo argentino. O sea, lo que no hizo el gobierno de Alberto Fernández y por eso ganó mi ley, no, solamente no investigó la deuda más de 100 mil más de 100 mil millones de dólares que se endeudó el macrismo, más de 100 mil millones de dólares. No solamente no investigó la deuda, sino que además le pagó a esas mismas empresas o a otras, pero básicamente las mismas empresas que se habían endeudado en la época, además, que le dio la plata, le dio 28 mil millones de dólares, 28 mil millones de dólares. Nosotros, años 20, 20, 21, 20, 22, 22, tuvimos un superávit comercial, las exportaciones, superaron las importaciones en 34 mil millones de dólares. Bueno, de esos 34 mil, 28 mil, le dio a las empresas para que paguen su deuda externa. Mirá cómo funciona el mercado. O sea, nosotros nos endeudamos para pagar la deuda externa y las empresas privadas. Ahora sí, la última, Horacio, si Massa, en agosto, devaluó el 30% el peso y disparó la inflación del 100% al 150% anual, una devaluación, como la que hizo mi ley, ahora no del 30%, sino del 118%, ¿qué impacto tiene en la inflación? Bueno, mucho mayor, por supuesto. Lo que pasa es que ya en el gobierno anterior ya venían aumentando. Aumentaron, acordate que antes, por ejemplo, el precio de la carne ya venía aumentando, el precio de la NAFTA también. O sea, se fue Massa y la última media fue que el PF aumentó el 30% de la NAFTA. Aumentaron el PF y aumentaron todo lo demás. O sea, vos tenés el NAFTA de gasol. Vos tenés un problema gravísimo que el gobierno anterior ya había empezado a autorizar aumento de precios sin ningún tipo de justificación. Esto va a seguir. No, diciembre la inflación va a ser 25 o 30%. No lo digo yo, lo dice el actual gobierno. El mes de diciembre la inflación va a ser un 25 o 30% para aumento del precio de la carne. Es decir que no se puede apagar el fuego con NAFTA. Exactamente. Y lo que están haciendo, apagando el fuego con NAFTA, vamos a seguir teniendo fuerte, fuerte proceso inflacionario en diciembre, en enero y en febrero. Ese 100% de evaluación se va a concretar. La rapidez de convertirse en los precios va a ser en tres meses. En tres meses van a convertir. En tres meses van a convertir. El aumento del 100%, más del 118% de evaluación como hicieron, lo van a convertir en tres meses. O sea, diciembre, en enero y febrero van a volver a caer los salarios, la acumulación. Tres meses del 35% de inflación. Bueno, acordate, es acumulativo. Pero en tres meses vas a tener el 100% de inflación. Bueno, esto es lo que tenemos que... Sí, por eso. Tenemos que ver claramente que se va a caer a la mitad nuestro poder adquisitivo de los salarios, de la jubilación y de pensiones. Por ahí hay un sindicato. Pienso en los sectores exportadores, aceiteros, los bancos que están ligados al sector de exportación. Los grandes bancos que son exportadores, mineros, petróleo que exportan, por ahí ellos podrán lograr paritarias mejores. Pero el grueso de la población va a perder la mitad de su sueldo en tres meses o la mitad de la jubilación del poder adquisitivo o la jubilación de pensiones en tres meses si no consiguen ningún paliativo antes. Muchas gracias, Horacio Robeli. Te liberamos y te agradecemos tu siempre estimada participación en todos los fuegos. Al contrario, querido Daniel, le agradezco contigo y con todos los amigos de la radio. Soy yo de dejarme participar en el programa. Muchísimas gracias y que tengas buenas vacaciones pese al desmadre que estamos viviendo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo.